hola y bienvenidos una vez más a mi canal yo me llamo leslie y bueno quería comenzar este vídeo agradeciéndole a todas aquellas personas que me mostraron su apoyo en mi último vídeo gracias por sus comentarios positivos y bueno en este vídeo como ya vieron les voy a enseñar cómo preparar salmón de tres diferentes maneras estas son opciones de comida o cena son bajas en calorías son muy saludables y sobre todo quedan muy muy buenas yo sé que no todas las personas cuentan con una freidora de aire con un horno o a veces tienen un horno pero no tienen estufa es por eso que en este vídeo les voy a enseñar cómo preparar salmón de tres diferentes maneras una de ellas va a ser en la freidora de aire la siguiente va a ser en el horno y por último una en sartén en la estufa estas tres recetas las pueden hacer las tres en la freidora de aire las tres en el horno etcétera así es que yo espero que esta receta les guste mucho que pronto las hagan déjenme saber en los comentarios cuál de estas tres recetas se les antojó más cuál van a ser primero y bueno si quieren ver cómo hacer estas tres preparaciones de salmón sigan viendo para esta primera receta van a comenzar tomando un refractario para horno y van a colocar un poco de papel encerado o aluminio después van a agregar un poco de aceite en aerosol yo utilicé de aguacate después van a colocar dos rodajas de limón amarillo y van a comenzar marinando su salmón de preferencia siempre compren salmón de este que dice wild caught de pesca salvaje yo mariné mi salmón con sal de mar especies italianas y por último pimienta pero ustedes pueden utilizar los condimentos que prefieran van a colocar la parte a la que le agregaron los condimentos hacia abajo y después van a condimentar del otro lado le van a agregar otras dos rodajas de limón amarillo y esto se lo van a llevar al horno a 425 grados por 10 minutos después lo van a sacar lo van a voltear y lo van a cocinar por otros 10 minutos como guarnición yo preparé unos espárragos comencé agregando un poco de mantequilla en el sartén después agregue los espárragos y los sazoné con sal de mar y ajo en polvo esta es la mantequilla que yo utilizo después agregue un poco más de mantequilla un poco de calabaza amarilla y esta la condimenté con sal y pimienta ya que la calabaza estaba casi cocida agregué un poco de espinaca las verduras las acompañé con un poco de queso gorgonzola y así de fácil y rápido queda este salmón para esta siguiente receta comencé marinando mi salmón yo utilicé sal de mar, este condimento que es de queso parmesano, chiles y orégano y un poco de pimienta ustedes pueden utilizar los condimentos que más les gusten o los que tengan a la mano lo mariné muy bien por ambos lados después le agregué una cucharadita de mayonesa esto es para que se le pegue el empanizador que voy a utilizar ustedes pueden utilizar mayonesa o huevo batido a mí se me hace mucho más fácil y rápido hacerlo con mayonesa y siento que pega bastante bien y que no se desperdicia el huevo después en un platito agregué una cucharada de harina de almendra y dos cucharadas de queso parmesano y esto lo mezclé muy bien cubrí muy bien mi filete de salmón por ambos lados después esto me lo llevé a la freidora de aire primero le agregué un poquito de aceite de aguacate en aerosol lo cociné a 400 grados fahrenheit durante 10 minutos después lo volteé le agregué un poco más de aceite de aerosol y lo cociné por otros 4 minutos vean nada más lo rico que esto se ve además de que queda súper crujiente como complemento preparé una ensalada César tenía un poco de lechuga este es el aderezo que a mí me gusta y le agregué una cucharada de queso parmesano esta es una de mis maneras favoritas de comer salmón queda súper rico, súper crujiente y además es una manera saludable de comer salmón empanizado para esta última receta comencé marinando mi filete de salmón por ambos lados le agregué sal de mar, pimienta y especias italianas después agregué un poco de aceite en aerosol al sartén lo cociné por aproximadamente 5 minutos y lo tapé para que se cosiera bien por dentro después lo volteé y lo cociné por otros 5 minutos después en ese mismo sartén agregué un poco de mantequilla una cucharada de ajo picado y un poquito de jugo de limón amarillo esto lo revolví muy bien y después lo comencé a incorporar poco a poco arriba del salmón y también por debajo para que todo quedara perfectamente cubierto con el jugo lo cociné por unos 3 minutos y después apagué el fuego como complemento preparé arroz de coliflor para esto piqué aproximadamente media taza de coliflor y así es como les debe de quedar después en un sartén agregué un poco de aceite de aguacate agregué mi coliflor lo mezclé muy bien agregué un poco de sal de mar pimienta y ajo en polvo mezclé todo muy bien y lo cociné por aproximadamente 6 minutos serví mi salmón con un poco de la mantequilla y ajo que quedó en el sartén el arroz de coliflor y también un poco de guacamole que preparé con limón sal, ajo en polvo y pimienta y así es como queda este delicioso salmón a la mantequilla y ajo y bueno eso fue todo por hoy si les gustó este video no olviden darle like no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se les pase ninguno de mis videos y bueno yo los veo a ustedes muy pronto con una nueva receta y ajo y ¡Gracias!